es hora de compartir con ustedes una receta inusual un plato abundante y sabroso y lo primero que necesitamos es cortar una cebolla vierta un poco de aceite de oliva en la sartén y ponga la cebolla picada dejemos esto aquí por un tiempo y comencemos con el siguiente paso tomamos tres papas peladas y la cortamos en círculos los lóbulos no deben ser demasiado delgados enviamos las papas picadas a la sartén donde están las cebollas es hora de las especias primero espolvoree abundante sal después agregue pimienta negra y tome el aceite de oliva de nuevo esta vez vierta el plato en la parte superior para que todo se distribuya uniformemente procedemos al filete de pollo vamos a necesitar tres porciones y con un cuchillo afilado cortamos el pollo en cubos no vale la pena picarlo las piezas tendrán mucho jugo el secreto de un buen corte es un cuchillo afilado todo será muy simple y rápido con él lo estamos haciendo muy bien queda cortar un poco el filete y será posible enviar el pollo a los otros ingredientes pero antes de esto debes espolvorear con sal pimienta negra y roja en otras palabras nuestras especias favoritas vuelven a entrar en acción mezclamos las piezas con las manos para que absorban el máximo número de sabores lo principal es hacerlo con ternura y amor en esto el secreto de nuestro plato extienda uniformemente los trozos de filete sobre el sustrato de papa y cebolla la mitad del camino está terminada muy pronto comenzaremos a preparar el relleno tomamos dos huevos y los rompemos en un tazón haga esto con cuidado para evitar que la cáscara caiga en el futuro plato aquí verter 200 mililitros de crema grasa estoy segura de que ya has adivinado que esto es seguido por especias además de la sal agregue una cucharadita de curry y una pizca de hierbas al plato esto hará que la salsa sea increíblemente sabrosa batir la mezcla con un tenedor para que los huevos se mezclen bien con otros componentes tenemos que trabajar con un mezclador profesional o de lo contrario no va a funcionar listo ahora la mezcla será homogénea vierta la cebolla las papas y el filete de pollo con salsa de acuerdo esto ya parece apetitoso para que la humedad no se evapore y nuestro plato resulte jugoso cúbrelo con papel de aluminio y dobla los bordes envía al horno durante 40 minutos precalentado en 230 grados celsius esto no es todo agregamos algunos tonos brillantes con tomate los cortamos en círculos no muy delgados dejamos por un tiempo y pasamos al queso lo frotamos con un rallador de tamaño mediano necesitamos aproximadamente un tazón de queso gruyere suizo tradicional si no puede encontrarlo puede tomar cualquier variedad sólida con la ayuda de un guante saque suavemente el sartén del horno retire la lámina para que no se queme con el vapor hasta que el plato se haya enfriado espolvorelo con queso el último acorde serán los tomates frescos espolvoree los tomates con sal para darles jugo nuevamente enviamos todo al horno durante 10 minutos esta vez sin papel aluminio esto dará como resultado una corteza tostada lo logramos agregue cebollas verdes picadas y puede comenzar la degustación las papas y el pollo están perfectamente horneadas y resultaron muy tiernas se cortan fácilmente en trozos buen provecho